Mira Genaro, vamonos inmediatamente antes de entrar en materia a profundidad con los precios de los hidrocarburos que en esta semana por tercera semana consecutiva, atención Isato, pues experimentan alzas a partir de la medianoche de hoy según el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME pues los combustibles van a tener alza que van desde 3 pesos con 20 centavos a 70 centavos para la semana del 26 de enero al 1 de febrero, la gasolina premium subirá 2 pesos con 50 centavos para colocarse su precio en 214 pesos con 40 centavos el galón la regular será vendida a 197 con 40 aumentando 2 pesos con 10 centavos el galón el gasoil regular será vendido a 172 con 40 incrementando 2 con 80 su precio el gasoil óptimo 184 con 10 aumenta 3 con 20 tienen alzas también el asturo combustible que usan las aeronaves el cual se va a colocar a 135 con 50 después de aumentar 2 pesos el galón el gas que erosén o gases de lámpara va a experimentar una alza de 2 pesos con 20 centavos para ser vendido al público a 167 a 162 pesos el galón el furo y el combustible que usan las plantas de generación eléctrica 112 pesos con 95 centavos el galón con un incremento de 2 con 20 el gas licuado de petróleo el combustible más popular de la República Dominicana la tensión choferes del concho no va a aumentar tanto para que no abuse después y quiera aumentar los precios de los combustibles es de los pasajes perdón apenas va a aumentar a 70 centavos el galón del GLP se va a vender después de ese incremento de 70 centavos a 105 pesos con 50 centavos y el gas natural continúa igualito 28 con 97 el metro cúbico esos son los precios de los hidrocarburos a partir de la medianoche de hoy cuando el reloj marque 26 de enero Genaro Soriano así es bueno hoy esta mañana un comunicador entre comillas que dijo que el petróleo subió solamente 4 centavos pero la pasada semana aumentó más exactamente pero él tiene que saber porque no puede ser tan ignorante y eso no va exactamente con que el petróleo suba o no porque todo el combustible que compramos se compra a futuro yo lo compro hoy, lo contrato hoy a este precio para que me llegue en tres meses y acaba de pagar pero si el precio sube por allá hay una parte que se me aplica a mí si otro camino para el asunto del precio de los combustibles no es que subió automáticamente sube o baja, eso no funciona de esa manera claro, se refleja la baja del petróleo se refleja de todas maneras y lo hemos visto con todos estos bajones que tuvieron los combustibles que fueron muchos, muchos y todo ese que yo vi esta mañana entonces estaba callado todo el tiempo ahora subió ahora ya comenzó a criticar esa inconsistencia esa falta de objetividad esa falta de ser originales ese caco hueco que mucha gente tiene para expresarse ante los demás por estos medios es lo que le hace daño a mucha gente que ellos creen que le están haciendo bien bueno, lo importante es que la ley de hidrocarburos se aplique tal y como se establece que el gobierno como hemos dicho en múltiples ocasiones no espere que el agua llegue al cuello para revisar esta ley que ha sido un reclamo popular de la revisión de la ley de hidrocarburos de la revisión de los márgenes de beneficio de los de la intermediación en la comercialización de los derivados del petróleo que se revisen cuánto se ganan los transportistas cuánto se ganan los dueños de estaciones de expendio de combustible cuánto ganan la firma Sherl Suni Texaco cuánto ganan la firma porque me dice un amigo mío que por el simple hecho tú tienes una estación de combustible por ejemplo te saco ¿verdad? y por el simple hecho de tú llamar a la matriz que te supra ese combustible mire yo necesito que me abastecan mi estación necesita por ejemplo 10 mil galones ajá entonces ahí viene el otro que va a ganar ya llamaste al suplidor tuyo entonces viene el que va a transportar ese combustible a la estación ese se gana fácilmente 2 pesos por cada galón que transporta si son 10 mil ¿cuánto tiene ya? tiene 20 mil pesos por transportar eso de aquí exactamente entonces viene luego el margen de beneficio del que depache el combustible al consumidor final el dueño como decimos aquí en República Dominicana de la bomba de gasolina en otro sitio le dicen estación de combustible que le llaman bomba de gasolina ¿verdad? porque aquí tiene una bomba entonces el dueño de la bomba de gasolina tiene su margen de cuánto no sé si son 5, 6 o 7 pesos pero para el volumen que venden es un buen negocio pero no no debe ser más ahora que estoy corrigiendo ¿sabe por qué? porque hay una estación de expendio de combustible yo no voy a dar el crédito porque al César lo ve el César la marca nativa ajá que si usted se sirve el combustible usted se ahorra 10 pesos por galón entonces lo que significa que el distribuidor el que vende la gasolina no se gana 10 pesos porque él no la va a vender no significa que los margen el dará menos pero claro los margen tienen que estar ahí por lo menos por 15 pesos claro por cada galón que se vende pero mira Ramón por encima de todo eso de los que quieren criticar que la gasolina sube o lo que sea no trastorna el quehacer económico del país mira una compañía de transporte del este compra 25 de tu este querido 25 autobuses de lujo para uso de transporte de pasajeros 25 autobuses de lujo por un lado y por otro lado un negocio de aquí del país muy conocido que se dedica a la venta de gomas neumáticos publica que tiene una representación aquí de autobuses chinos de lujo entonces todo eso se llama transporte y consumo de combustible eso no detiene al país el gobierno cuando hace alzas no son alzas que detienen al país y no estamos en crisis bueno un buen volumen de negocios en todo el país hay una dinámica económica que dice que eso no es una cosa que trastorne eso eso cuento se lo inventan eso que iban agitando que quieren vivir eso bueno yo pienso que lo que para ir a la pausa comercial yo pienso que el gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez que ganó las elecciones en el 12 y en el 16 teniendo su presentación en la boleta del partido de la liberación dominicana partido fundado por Juan Bosch 15 de diciembre del año 1973 van a ser 46 años en este 2019 debe cuanto antes escuchar el sentir del pueblo el clamor del pueblo y convocar a todos los actores del país Congreso de la Nación y complacer a muchos porque usted tiene que complacer también y revisar esa ley de hidrocarburos revisar porque es una ley que data del año 2001 si mal no recuerdo revisar esta ley de hidrocarburos porque no podemos esperar no podemos esperar momentos difíciles para sentarnos entonces en la mesa del diálogo y revisar una ley de hidrocarburos cuando hay una crisis no más se hace sobre la marcha con la presión usted puede hacerlo cómodo ahora que los precios de los hidrocarburos y además que hay muchas ofertas de combustible diferentes ahí está el gas natural como ustedes ven se mantiene igual ahí está el hidrógeno que se está explotando como combustible y ahí está ahí está la gran amenaza para el mercado automotriz de los combustibles convencionales los vehículos electrónicos eléctricos ahí está esa es la gran amenaza señores uno de los principales fabricantes de vehículos de Europa vehículos de lujo confortable la Mercedes Bench y la BMW anunciaron que a partir del próximo año 2020 dejarán de fabricar vehículos de combustión ya no se van a fabricar vehículos ni de gasoica había mucho en Europa ni vehículos de gasolina esas dos marcas no van a fabricar esos vehículos ahorita la Unión Europea aprueba una resolución para importantizar una industria automotriz próspera de la región de Europa y de seguro va a prohibir el uso de los vehículos de combustión en las principales ciudades ahí en Francia está también hay dos fábricas de vehículos que tienen mucha venta en Europa hablo de la Renault y la Peugeot pero en España está la SEA la SEA muy vehículos muy buenos la SEA que no sé por qué como ha sido como tímido para incursionar en el mercado porque son vehículos de marca pero allá en Suecia está la Volvo uno de los vehículos más seguros del mundo más confortable entonces imagínense que Europa un continente con poca franja de pobreza porque podríamos decir que solo Portugal y otros dos o tres países de Europa exhibe índice índice de desigualdad con relación a Inglaterra a Francia bueno no es lo mismo hablar de Inglaterra no es lo mismo hablar de Francia no es lo mismo hablar de Alemania y mala Alemania unificada entonces esperemos que aquí en República Dominicana establezcamos pongamos los pies sobre la tierra que se importantice señor presidente de la República la importación de vehículos electrónicos que tenga exento del pago de impuestos porque quién sabe si Genaro y un servidor se motivan y compran uno y compramos uno yo juego mis numeritos todos los días porque uno no sabe mira Ramón vamos a la pausa si usted quiere cambiar de tema si si vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema que usted quiere tratar y yo desde el inicio que teníamos como tema número uno lo que hizo ayer la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio Público regresamos en breve con más El Punto